¡Wow! ¡Es un Transformer! ¡Pincha ese! ¡Te pasa al lado de la cabeza! ¡Súbete Martín que nos vamos a dar una vueltecita! ¿Pero qué estás haciendo Ana? Nos han invitado de las oficinas aquí en Europa de Mazda a conocer cómo diseñan sus coches y a diseñar el nuestro Martín. Pero a vos tiró en uno más grande, mirá el mío lo que es. Bueno, a ver quién gana. A ver quién gana y de quién es el diseño definitivo Ana. No lo tengas dudas de quién va a ganar. Vamos a averiguarlo a continuación. ¡Comenzamos! Martín, al final de ese trozo de arcilla has sacado esto. Con muy poco puedo hacer mucho, Ana. Hola Tecnolautas, ¿qué tal estamos? Estamos en Alemania, vinimos a Frankfurt porque la gente de Mazda nos invitó a sus oficinas en donde hacen un poco limas de el diseño y nos van a mostrar cómo trabajan, cómo hacen las cosas. Por ejemplo, acá ya estoy dándoles unos consejos de cómo pueden encarar el próximo coche. Y me quedo esto, no sé qué te parece Ana. A ver, dale una vuelta a ver qué pasa. Diseño en arcilla. Incluso tuve tiempo hasta para pintarlo, mirá. Y esto ya sería una maqueta del nuevo coche. Con esta maqueta, con este coche ganaron ya premios de diseño. Este no es un coche final, es un concepto. Y dentro de los conceptos ganaron un premio y bueno, realmente es increíble. ¿Cómo trabaja esta gente? ¿Cómo hace estas cosas? Por lo general pensamos que es con ordenador. No, se basan un poco en la metodología japonesa. ¿Cómo es esto Ana? El diseño Kodo, Martín, que lo hacen precisamente maquetando el coche, primero de todo con arcilla. Evidentemente después hay diseño digital por ordenador. Y juntan estas dos tendencias, la tradicional japonesa del Kodo, con el diseño por ordenador más moderno. Sí, sí, acá me quedó un poquito raro. Espera que lo acomodo. Cosas que no pensamos. La luz, ¿cómo la trabajan? Yo estaba viendo esto y antes de que lo comente yo ya lo había percibido. Por ejemplo, si te vas fijando, acá trabajan la luz para que haga unos efectos súper chulos. Para dotar el diseño de todavía más movimiento, de más vida. Digamos que hacen un diseño minimalista, con la menor cantidad de líneas posibles. Pero que da una sensación de limpieza y de preciosidad enorme. Y es una de las cosas que se dedican justamente en este centro. Martín, vas a probar un cochecito. Liliana, creo que tenemos un coche así, un poco humilde para ver. Vamos, vamos. Uy, Liliana. Menos mal que los deja lejos, eh. Pero aquí con el frío que hace, esto está abierto. Nos vamos a cagar de frío. ¿Lo cerramos, Ana? No sé cómo se hace, Martín. Yo creo que tiene que haber un botón para cerrarlo. ¿Le damos? Vamos. Vamos ahí. Sí, 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 sí. Mira, mira, mira. Cuidado. No, lo estás abriendo más. No, no, lo estoy cerrando, lo estoy cerrando. Ah, menos mal. ¡Guau! Mirá. Que no se te enganche la cámara, Ana. ¡Ah, que se cae del techo! Mirá, mirá. Sigue, sigue, sigue por detrás. Por detrás sigue. Guau. Perfecto. Estamos herméticos ya cerrados, ya puedes ser. Vale. ¿Vamos, Ana? Vamos. Estas pruebas hay que hacerlas bien, ¿no? Bueno. Martín, Martín, no te pases. ¿Sí? Están ahí vigilando, ya verás cómo te digan algo. Bueno, tira lindo, no me digas que no. Vamos a molestar acá un poco. ¿Sí? Molestale, pásale por encima, pásale por encima. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa acá? ¿Pero qué? ¿Qué? ¡Envidia! Te tira el trípode. Es envidia lo que tenéis. Pero vaya cochecito, tecnonautas, lo habéis pillado. Madre mía. ¿Cuál vas a escoger? Ostras, salir quemando ruedas, si es posible. Que vuela, que vuela. Nos echan, nos echan, ¿eh? Te queda lindo, Ana, ¿eh? Te queda guapo. Te quedo bien. Te queda guapo. ¿Qué? Te vas para abajo. Acelera. No, espera. Espera. Wow, es un transformer. El pinche ese, te pasa al lado de la cabeza. Súbete, Martín, que nos vamos a dar una vueltecita. Te pega el coche, Ana, ¿eh? Sí, sí, sí. Yo me veo, me veo totalmente, Martín, me veo. Dicen que este coche, Martín, para ti, para mí, es la medida ideal. Somos bajitos. Es el MX-5. Mirá, acá dice Sky Active Technology. Y ahora vamos a ver un poquito más porque están por largar un nuevo motor. Perfeccionando la tecnología, los pistones van a conseguir reducir el consumo en un 30% y a la vez un 20% van a ganar en cuanto a potencia. Por lo visto, estuvieron regulando todo para conseguir que sea lo más óptimo posible y que logremos con esto reducir las emisiones. Esto es para poder medir las emisiones sin mover el coche. Esto de acá simula el aire que le va de frente. A cuanto más se genera, más aire tira para refrescar. Ahí tenemos a nuestra conductora profesional que va a realizar todas las pruebas que se van a ir viendo directamente en esta pantalla. Todas las emisiones salen directamente por acá y pasan por un grandísimo entramado para poder ir separando las emisiones y saber de qué va cada cosita. Y todo esto termina aquí, en este ordenador que da los informes para saber si las emisiones son correctas, si cumple con lo que establece la Unión Europea. Todo eso para que sepamos que nuestro coche cumple con la normativa y es un poquito más psicológico. Cuidado, eh. Ana, cuidado por favor. Cuidado, eh. Me han dicho que para empezar el test tengo que apretar a Start y que tenga cuidado porque no voy a sentir la sensación de aceleración, que tengo que ir siguiendo las instrucciones de la pantalla. No te preocupes, Ana. Ahí adelante tenés gomas, así que en todo caso se va a amortiguar el choque. No, 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 no. Tranquila, no, tranquila, tranquila. Ana, lo prueba como hay que probarlo. Mira, yo no estoy haciendo muy mal, eh. Mira, le estoy viendo emisiones por ahí, no estoy, no estoy de esto, no tengo que... La rueda está girando, Ana, la rueda está girando y está tirando emisiones. Este coche, por ejemplo, va con tracción delantera, lo tenemos ahí. Hay otro que lo tiene en doble tracción que lo van a poner otro poco. Voy siguiendo las líneas con la aceleración del pedal. Y tengo que en teoría ir por el centro, es chunguísimo acertar con la aceleración. Es más difícil de lo que parece, no, no. ¿Qué es así? Ana, me parece que está suspendida porque resulta que en estos test, en este ambiente así fijo, es la prueba de 30 minutos. ¿Pero qué es lo que pasa, Ana? Que solo que falles una vez, o sea, que te salgas de la línea azul una vez, el test se ha de volver a empezar y el problema no es que se tenga que volver a empezar. No solamente que tenés que volver a empezar todos esos 30 minutos, sino que tenés que esperar hasta el día siguiente o hasta que el motor se enfríe para empezarlo desde cero nuevamente. O sea que acá se lo toma muy en serio. Dime, Ana, porque ahora tenemos el otro test que este ya es en tierra y probándolo en la calle directamente. Y este no es de 30 minutos, este es de 90 minutos. Así que si pisas un peatón, tenés que empezar de vuelta. No, no, no. Se recomienda no pisar peatones. Y lo que tenemos acá es dos máquinas. Por lo visto cada una, digamos que esta es una, creo que esta es otra. Y cada una determina las distintas emisiones, una en cantidad de partículas, otra en la calidad del aire, de lo que se tira. Y no es tan precisa como aquella, que ya vimos que tiene un montón de tubos, un montón de caños y es por algo. Pero con esta podemos hacerlo realmente en condiciones reales. Y no solamente existe esta máquina que lleva aquí acoplada en la parte posterior del vehículo y todos estos cables, sino que en el interior hay un ordenador. Y cuando llegan envían toda la información a los ordenadores centrales, ya creo que de forma muy rápida, para poder saber si esto está bien, está tirando las emisiones correctas. No hace trampa como otros. No solamente lo hacen con coches nuevos, nos comentaban, sino que muchas veces le piden los coches a clientes y demás, que ya tienen su rodaje, para ver si siguen manteniendo esos mismos niveles. Todo lo que hemos estado probando fuera de los coches, de las emisiones, viene a estas máquinas. Bueno, viene a esta máquina de aquí, porque esta es la antigua, la que medía las emisiones antiguas, que ya no funciona más. No es capaz de medir las emisiones nuevas. Directo al museo. Sí, de las reliquias. Y aquí tenemos la nueva máquina, que tiene cuatro tubos o filtros, no sé exactamente qué son. Bolsas, parece donde colgas la ropa, Ana. Sí, algo así, donde pones los trajes para que no se arruguen. Y cuatro son para las partículas ambientales, y cuatro son para las que vienen directamente del coche. O sea, tienen que comparar lo que está en el ambiente, para saber qué tipo de gases hay en ese lugar, y lo que larga directamente el coche, y ya las dividen en cuatro, y no sé, meten ahí las cosas, para poder saber exactamente cuánto hay en cada lugar. Ana, dale a esta, dale a esta. No, no toques nada, Martín. ¿Qué estamos haciendo acá, Ana? Martín, este es el área de diseño de aquí. Se inspiran de donde sacan materiales, colores, líneas interiores, líneas exteriores. Hay todo tipo de materiales para ir tocando y experimentando también. No solamente lo visual, sino también lo táctil, las sensaciones que transmite cada uno de ellos. Y algo que me llamó la atención, Ana... ¿Qué? Acompáñame, acompáñame. ¿Cómo se inspiran? Botellas de agua también. Tienen botellas de agua para inspirarse, bueno, no solamente botellas de agua, sino también distintos elementos que encontramos a diario que hacen que se les encienda la lamparita. Y algo fundamental, ¿por qué está en Frankfurt si esta empresa es japonesa? ¿Me lo sabes explicar, Ana? Dímelo, Martín. ¿Cómo que no lo sabés? ¿Cómo que no lo sabés, Ana? Bueno, justamente nos comentaban que para adaptarse al mercado internacional, claro, los japoneses piensan de una forma, los americanos piensan de otra. Y los europeos pensamos de otra. También las necesidades son diferentes en Europa, en Japón y en Estados Unidos. Y los coches, por tanto, también son distintos en un lugar e in otro, empezando por lo primordial, el tamaño también. Es justamente por eso mismo... Uy, Ana, ya te lo cargaste, ya te lo cargaste. Que no se den cuenta. Siempre la liamos tú y yo, ¿dónde vamos? Y que justamente por eso tienen distintos centros de diseño alrededor del mundo. Y luego ponen las ideas de los tres centros de diseño que tienen en Japón, el de aquí de Frankfurt y el de Estados Unidos, las ponen en común, y sale un producto, o en este caso, un coche en común para todo el mundo. Besana, de la botella de agua se me acaba de ocurrir este diseño a mí. Martín, y aquí se ve más claramente todo lo del tema del codo, del diseño y del juego de las luces y de que le influyen o le aportan movimiento con el diseño. Cada línea además tiene su personalidad, por ejemplo, esta nos contaban que es como una línea dura, que persigue todo el coche y le da su personalidad así firme, ¿no? Y después cada cosa va enganchando y van manejando. Importante también, los interiores de los coches también bien minimalistas y con sus líneas fluidas en forma de olas y todo, y también con sus líneas duras para compensar unas con las otras. Al final lo que se intenta es que no tengas ruido cuando estás manejando, sientas la experiencia así, lo más simple, llana y agradable posible. ¿Qué haces con mi coche? ¿Qué haces con mi coche? ¿Qué tal, chicos? ¿Podríamos comprarnos uno a media entre los dos canales? Podríamos, ¿no? Y lo compartimos uno entre semana, otro en los findes. También Mazda nos podría dar alguno, ¿no? Eso también estaría guay. No estaría mal, no estaría mal. Bueno, cuídamelo, Carlos, por favor, cuídamelo, ¿eh? Te lo voy a aparcar. Vale, vale. Así que en el logo te lo desfero. ¡Chau! No, no quieren robar. Bueno, nada, que parece que Mazda va a presentar un coche importante en enero. A principios del año que viene, de 2019, y a ver si tenemos la suerte de probarlo, Martín. Sí, a ver si se portan. Nos querían dar una primera muestra de cómo trabajan, entender un poco su filosofía, que siempre es interesante ver cómo trabajan más que nada los japoneses, que también son muy así, que vienen a rajatabla. Así que nada, chicos, esperamos que les haya gustado tanto como a nosotros. Y nosotros nos vemos. En el próximo video. ¡Chau! 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 Gracias por ver el video.